Hola, hola, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, un gran saludo cordial para toda la teleaudiencia de cinco días en este jueves ya veinticinco de junio se vino el fresco, como ya adelantamos el día de ayer hasta ayer era el veranillo de San Juan, hasta ahí aguantó, hoy vuelve el fresco y ya con los fuertes vientos y para todos aquellos alérgicos, bueno, a tomar los medicamentos porque este clima definitivamente va a ser de las suyas, esto ya se viene para rato, ya era de esperarse también. Vamos a hablar en este espacio informativo un poco del comportamiento que está teniendo el dólar actualmente, ¿Qué es lo que se viene? ¿Por qué tanta volatilidad? ¿Nos conviene o nos conviene que se evalúe tanto la moneda? ¿Qué pasa con los demás países de la región? Habían algunas hipótesis que estuve leyendo también en esta semana que hablaban un poco del fin de la era del dólar. ¿Podría esto llegar a ser realmente así y cuáles serían los factores que van a implicar que esto llegue a suceder? Bueno, todo esto ya lo vamos a conversar con un entendido de la materia, también lo tenemos con nosotros, el economista Jorge Caricoche, a quien desde ya le agradecemos este valioso tiempo que nos está brindando. Jorge, buenas tardes, ¿Cómo estás? Buenas tardes, David, un gusto poder conversar contigo y participar acá con la teleaudiencia de cinco días. Excelente, Jorge, gracias por tu tiempo. Hablamos un poco de esto, de la variación que ha tenido el dólar un poco, en cuanto a lo que ya estimaban algunos economistas analistas, de que definitivamente el dólar iba a repuntar, pero no de esta forma, estamos llegando a los siete mil setecientos cuarenta, ochenta, si mal no vi, en la última actualización de la cotización. Esto en relación a la jornada de ayer, uno coma seis por ciento, uno coma siete por ciento aproximadamente. En el acumulado ya un catorce por ciento importante volatilidad, la que está mostrando la moneda. Sí, a ver, en el acumulado de lo que va al año, en realidad tenemos una variación, al menos la que la que yo tengo acá a vista desde seis por ciento, cercano al seis por ciento, y cuando uno mira eso contra las monedas regionales, al menos las principales, encuentra que el sol peruano y el guaraní nuestro son las de menores de evaluación. Y eso refleja un poco lo que siempre decimos, nuestra fortaleza macroeconómica, la importancia de las reservas internacionales. Así que por ese lado, hay que decir que el mundo está dentro de mucha incertidumbre, de muchas turbulencias, y cuando suceden estas cosas, lo que lo que hacen los inversores es tratan de refugiarse hacia activos con mayor calidad, hacia activos que necesariamente, más allá de esas hipótesis que mencionabas y que realmente son válidas y da como para discutirlo en todo un programa, hasta cuándo vivirá el dólar, ¿verdad? Pero hoy, cuando uno mira activos más seguros en el mundo, encuentra a los metales preciosos, en los cuales puede refugiarse, en el oro, plata, pero eso no permite hacer transacciones mucho más rápidas, que es lo que permite hacer transacciones mucho más rápidas, el dólar, el euro, el yen, que son las monedas que básicamente mueven el mundo. Entonces muchos inversores se posicionan en el dólar, y eso hace que el dólar gane confianza, pero eso no fue tan así, es así en los últimos tiempos, pero no fue así durante todos estos últimos tres meses, ¿verdad? Por varios motivos. O sea, el dólar tiene, es muy sensible, una moneda muy sensible, y depende de un montón de factores que van más allá incluso de lo que tradicionalmente decimos la oferta y la demanda, ¿verdad? Porque también actúan condiciones políticas, uno ve, por ejemplo, que cuando comenzaba a dispararse este tema del COVID en marzo, a inicios de marzo, ciertos discursos políticos en Estados Unidos marcaron una disparada del dólar, ¿verdad? Y dos, tres días después, eso se veía reflejado en la cotización de todos nuestros países. Posteriormente, las bolsas caen, pero con ciertas acciones que hizo la Reserva Federal se vuelven a estabilizar, las bolsas vuelven a recuperarse, y eso como que comienza otra vez a estabilizarse. Entonces, entonces estamos viendo mucha inestabilidad. ¿Qué quiero decir acá una cuestión? Que no todos podemos culparle al COVID, porque esto ya venía ya desde hace más de un año, yo diría a mediados del 2018, comienza unas tensiones a nivel mundial, y recordarán muchos, ¿verdad? China, Estados Unidos, Irán y el Golfo Pérsico, un montón de cosas que terminaron impactando y traduciéndose en la moneda que comercia el mundo, y eso, por supuesto, genera no solo tensiones descaladas políticas militares, sino también de la moneda en la que comercia el mundo. Así que ese es un poco el reflejo de esa subida y esa bajada que tenemos. Yo quisiera decir que ahí, si uno ve una serie histórica de lo que son los índices de volatilidad de la moneda del dólar, como moneda global contra un montón de tipos de monedas, ve que el guaraní se mueve más o menos en la misma línea. Y digo más o menos en la misma línea, no es exacto, pero la devaluación que suele tener el guaraní está en línea con eso. Y eso también acompañaba a muchas monedas latinoamericanas, por supuesto, excepto el peso, que tiene su propio ritmo y su devaluación es totalmente distinta a las monedas que tenemos. Y en los últimos tiempos, principalmente desde finales de abril, mayo, el guaraní también se desacopla de esas monedas. Y vamos a ir entrando en por qué, estimo yo, viene dándose eso. Ahora, desde inicio del año lo que pasó fue lo siguiente, no solamente el peso comenzó a jugar distinto a la devaluación mundial o a la precesión, al movimiento mundial del dólar. También empezó a jugar distinto el real. Y ahí entramos en una zona de complicaciones para el Paraguay, porque nuestros mayores oncios comerciales son nuestros vecinos. Y si ellos tienen una devaluación mucho más grande que la nuestra, hacen que finalmente, más allá del tipo de cambio nominal que podamos hoy decir, ese discurso que yo decía hace unos minutos, ¿verdad? De que la devaluación en Paraguay es de las más pequeñas en la región. Pero nuestros vecinos, socios comerciales, tienen una devaluación totalmente distinta, hace que en el fondo eso se transmita en un tipo de cambio real que se aprecie, que no nos termina conveniendo, que genera una posición desfavorable para el Paraguay. O sea que nos conviene que, digamos, las monedas de los vecinos países se fortalezcan por sobre el dólar para que nosotros podamos aprovechar esa fuerza que tienen los vecinos. En realidad no, nunca conviene que se devalúen tanto. Lo que actualmente, como, y uno puede ver eso, que el Banco Central intervino menos este año que en relación al año pasado, en el mismo periodo de tiempo, claramente porque las operaciones cambiarias no fueron iguales al año anterior, pero también como política monetaria, yo diría que hoy no es momento de salir a intervenir en el mercado y parar esto, por lo que te mencionaba. La economía está comenzando a moverse, necesitamos que nuestra economía de frontera, que gran parte de Paraguay depende comercialmente de ese movimiento fronterizo, y estamos hablando de cómo reinventarse y de cómo hacer funcionar de vuelta a esa economía fronteriza. Sin embargo, hoy esa economía fronteriza no sólo se encuentra con el problema del COVID, se encuentra con el problema del tipo de cambio real, que hace que Paraguay esté mucho más caro que los vecinos. Entonces, hay una intervención fuerte del Banco Central por estabilizar la moneda, por decirlo de algún modo, por estabilizar ese tipo de cambio nominal, puede terminar restando competitividad. Entonces, yo ahí diría que no hay que tenerle miedo en términos globales, por supuesto, el que está endeudado en dólares no le parece buena recomendación la que estoy dando, pero en términos globales, como competitividad país, a nosotros no nos conviene tampoco estar tan despegados en ese tipo de cambio real, ese tipo de cambio real que se viene apreciando muy fuerte en este primer semestre del año. Sí. A nivel regional, Jorge, ¿cuáles serían los países que más se golpean con el dólar? Es decir, que menos resisten a las variaciones del dólar. Argentina, sin lugar a dudas. Argentina, que básicamente no tiene reservas internacionales, tiene muy poca entrada de divisa de dólares y mucha salida de capitales. Los argentinos, ante los movimientos políticos, sociales, que han visto, no en los últimos años, en las últimas décadas, invierten mucho en ladrillo y en dólares. Pero esos dólares también han aprendido que sujeto a cuestiones políticas, si lo tienen en Argentina, a veces se complica, entonces lo sacaron mucho afuera. Entonces, ese desfasaje de oferta y demanda luego ya hizo una disparada de la cotización del peso argentino contra el dólar. No tiene mucha capacidad de reaccionar o de hacer política monetaria. Y algo que ha pasado en los últimos tiempos que no sucedía, si uno mira hace un año atrás, ese movimiento internacional del dólar global con el real, era también bastante parecido al guaraní, un poco más volátil, pero no tenía un desfasaje tan grande como si lo tiene desde finales del año 2019 y durante todo este primer semestre. Era por la forma en que están manejando la pandemia, por los discursos políticos y eso hace también que muchos brasileros prefieran, muchos inversionistas brasileros prefieran posicionarse en la moneda americana que, por supuesto, al haber esa mayor demanda de lo habitual, eso hace que se dispare ese valor. Entonces, incluso si hablamos en términos de los últimos seis meses, el que tuvo mayor devaluación de moneda es Brasil, con un 30% más o menos, y el de Argentina es 17 en los últimos seis meses. Si uno mira el último año, es más de 70%. Sí, sumamente importante. Volviendo al tema que te mencionaba al inicio, Jorge, el tema de la finalización de la era del dólar, ¿por qué esto? Hoy lo veíamos a Oppenheimer hablando de que, bueno, Estados Unidos se está endeudando, está contrayendo un déficit sumamente importante, bueno, como todos los países, obviamente, pero al saber que él es el dueño de la moneda de cambio hoy a nivel mundial y se está golpeando, es como que abre esa pequeña brecha a la hipótesis de ¿será realmente este el fin o no del dólar y va, no sé, el euro tomar la aposta o el oro? Como ya decía, bueno, el oro no se puede, digamos, por esa velocidad de transacción, pero ¿será alguna otra divisa la que tome ese primer puesto? Mira, David, así como no te puedo responder cuánto va a estar el dólar mañana, es difícil saber qué va a pasar en el futuro y más todavía en un mundo de incertidumbre, pero sí es un buen punto el que planteas en el sentido de que esta guerra comercial que se comenzó a intensificar desde el año pasado ha tomado muchas decisiones políticas que tienen su impacto en la economía, ¿verdad? Ustedes habrán escuchado que China tomó la decisión que es un mercado bursátil ya no sea emitido en dólares, o sea, ya no bonos, ya no más acciones en dólares y es una regla política que tiene su impacto, ¿verdad? Hoy el mercado bursátil con las futuras emisiones de la segunda economía más grande del mundo va a comenzar a moverse en su moneda local. Vamos a ver si resiste, vamos a ver si funciona, probablemente sí, porque China tiene mucha fuerza en el mercado mundial, pero en cuanto a transacciones internacionales hoy el mundo habla en inglés y pagan dólares, ¿verdad? No es tan fácil cambiarlo eso de la noche a la mañana, pero sí ante tanta turbulencia todo es posible, ¿no? Yo no descartaría cualquier cosa como esa sucediese en los próximos cinco o diez años. Sí, totalmente. Ahora, Jorge, ¿cómo se entiende esta fortaleza que tiene el guaraní? ¿A qué se debe? ¿Por qué somos tan duros y reacios en medio de la tormenta? Bueno, Paraguay, algo que siempre destacamos es la posición macroeconómica que tiene. O sea, hoy Paraguay tiene capacidad de reacción al mercado, tiene buenas reservas internacionales, las reservas internacionales, más allá de muchas propuestas creativas que han surgido en este tiempo de cómo hacer política económica, tienen una función que es estabilizar las balanzas de pago, en términos más sencillos, todo ese comercio internacional que tiene Paraguay, o ese movimiento internacional de flujo de capitales. Y en ese sentido, la administración que ya venimos teniendo en los últimos 15, 20 años, ha generado posibilidad de confiar. Nadie confía en alguien solamente porque uno diga yo soy bueno, sino mostrame por qué sos bueno. Entonces, cuando el mercado cambió a nivel mundial allá por 1970 y abandonamos la confianza de las monedas en el oro, mucha de esa confianza se trasladó en qué tantos dólares tenés como para confiar en que vos sos capaz de entrar a jugar en el mundo o entrar a comerciar y pagar. Porque Argentina es un país muy productivo, tiene un, tiene todo. Uno ve que tiene industrias, que uno envidia, tiene ganadería, agricultura. Sin embargo, al no tener ese respaldo, el mundo le pierde mucha confianza y eso hace de que pierda también mucha competitividad. Entonces, por ahí viene un poco la mano de que tenemos que realmente aprovechar esa, esa solidez macroeconómica y traducir ese buen clima de negocio que tenemos en la capacidad de hacer negocios de Paraguay. Sí. Hablando de capacidad, un poco, bueno, en este tiempo el Banco Central ha tenido que realizar muchas intervenciones de muchos sectores, digamos, aplicando ese juego de cintura. ¿Se encuentra en condiciones actualmente de volver a inyectar, digamos, un poco de, un poco de flujo para que el dólar no se mueva tanto? Sí, sí, sí. El Banco Central tiene esa capacidad. O sea, hoy puede salir a intervenir al mercado y estabilizarlo. Ahora, como te decía, ¿qué tanto nos conviene eso en términos globales? En un contexto de apreciación del tipo de cambio real donde nuestros vecinos han, se han devaluado muchísimo y donde nuestro comercio fronterizo necesita a comenzar a estabilizarse, ¿verdad? Estamos hablando de un plan de reactivación, estamos hablando del, del courier electrónico, de un montón de cosas que vamos a tener que negociar con, 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 con los países fronterizos, con nuestros mayores socios comerciales, porque Paraguay le vende a Argentina, Brasil, Uruguay en un gran porcentaje, no tengo el número exacto, pero gran porcentaje le vendemos a, a nuestros socios y nuestros socios del Mercosur. Entonces, necesariamente vamos a tener que sentarnos con ellos y resolver este tema que hoy tiene los impases porque, bueno, vemos a nuestros compatriotas que están ahí en la ciudad fronteriza y, ojo, a veces decimos que ciudades fronterizas, Encarnación, Ciudad del Este y Salto del Guairá, pero Asunción también, el movimiento comercial que tiene, y principalmente en los últimos años dependió mucho de que la gente que está ahí en Formosa, Clorinda, crucen y hagan compras de acá. Entonces, definitivamente tenemos un comercio fronterizo a nivel país. Y insisto mucho en esto porque a veces nos centramos mucho en el tipo de cambio nominal. ¿Cuánto está el dólar? El dólar se está disparando, pero a veces es mucho más importante que el tipo de cambio nominal es el tipo de cambio real, donde sopecemos esos precios extranjeros con relación al precio nacional, traducido en una misma moneda, teniendo en cuenta la inflación, uno se encuentra en que hoy Paraguay está más caro que su vecino. Por lo tanto, más allá de que por A o B cosas desigamos arriesgarnos, cosas que yo no lo recomendaría, pero digamos, pongamos esa, hagamos esa hipótesis. Hoy abrimos la frontera con el fin de vender más, probablemente no vendamos tampoco mucho más. Y eso hay evidencia, eso uno puede verlo en una serie de datos, que cuando el tipo de cambio real está apreciado, ese comercio de reexportación que tiene Ciudad del Este, que tiene Pedro Juan, no vende mucho, por lo que te mencionaba. O sea, somos más caros para los vecinos. Y esto se refleja también en el sector de Real Estate, porque Paraguay es carísimo en comparación a otros países. También, también hace que muchos inversionistas que vienen a querer invertir en Real Estate, terminen optando por otras ciudades. Así que, sí, de algún modo, en este contexto, a veces conviene dejar fluctuar más a la moneda, dejar que se posicione un poco más en el, a como quiere el mercado, como dirían algunos, ¿verdad? Y tratar de ganar un poco más de competitividad, más allá de que la diferencia cambiaria de Argentina o Brasil sea muy alta, aproximarnos más al mercado y no intervenir ahí con tal de estabilizar y perder competitividad. Sí, sí, totalmente. Jorge, ¿cómo estás visualizando este, esta tercera etapa, el segundo semestre? ¿Cómo estás viendo vos este movimiento y este plan de reactivación económica? ¿Realmente viable o nos quedamos solamente los papeles? No, yo creo que es viable, o sea, yo creo que el discurso que hasta acá se ha puesto, al menos de lo que se mencionó, yo sé que eso está en constante afinamiento, ¿verdad? Pero de lo que hasta acá se mencionó, que es el plan de reactivación mediante obras públicas, viviendas sociales y fondos de financiamiento, me parece que son tres puntos claves. Acá, lo que trajo esta crisis es algunas cuestiones que no todas las crisis traen, ¿verdad? Generalmente la crisis afecta con lo que los economistas llamamos el shock de demanda, golpea a la demanda y esa demanda puede ser reactivada con obras públicas cuando la inversión privada no responde, entonces la inversión pública entra y sucede el famoso derrame de dinero, que tampoco se da tan rápido. Es una forma de paliar, no resuelve todo, pero es una forma de paliar, es válido, claro que es válido, totalmente. Pero esto de ir a cuarentena, acá y en el mundo, también generó un shock a la oferta, a la producción, porque, y eso cualquier industrial lo va a poder decir, no es lo mismo que la máquina esté funcionando a un 40, 60 por ciento que la máquina tenga que empezar de cero. Sí. Entonces, mucha, mucha maquinaria, mucha industria y muchos comercios también, o sea, toda la oferta, toda la producción en general, paró y hoy tiene que volver a arrancar. Y si no tiene el aceite necesario de esa maquinaria, o no tiene el flujo financiero necesario, es difícil arrancar. Y por supuesto, ahí entra un conflicto difícil de resolver hasta ahora, que es el tema de cómo le doy plata de los ahorristas. Dicen los bancos, cómo doy plata de los ahorristas a negocios tan riesgosos. Necesitamos más garantías. ¿De dónde sacamos más garantías? Entonces, estamos en esa, en esa fase donde realmente este mundo muy confuso también trae mucha confusión a todos aquellos analistas técnicos formadas, entendimiento del mercado que podamos tener. Tenemos que también ser sinceros y decir, no es tan fácil la situación. No es tan fácil porque uno dice, los bancos no están haciendo lo que tienen que hacer, pero a mí me gusta decirlo de esta manera. El COVID es algo coyuntural en el sentido de que vino y se va a ir y ojalá se vaya pronto, pero movió los cimientos estructurales. Y si uno va al sector financiero, encuentra que muchos de los depósitos de ahorro con lo que los bancos pueden hacer negocio es a corto plazo. Entonces, al banco le es difícil decir a las empresas, no hay problema, te presto plata sabiendo que vos en el próximo año no vas a generar mucho negocio, pero después, si yo te aguanto este año, yo sé en tu capacidad, yo sé que vos siempre fuiste bueno y después vas a empezar a recuperar y vamos a tener ganancias juntos. Porque el ahorrista, ante un sistema, ante un momento de tanta incertidumbre, puede ir golpear la puerta del banco y decirle, dame mi plata ahora. Y el banco tiene que tener previsionado eso. Entonces, está complicado esa situación, por lo que te decía. No porque no haya fórmulas ni recetas. Hay recetas, pero no hay recetas mágicas. Y los cimientos estructurales están ahí. Así que esto nos tiene que hacer reflexionar también sobre el país que queremos de acá en adelante. Un país con formalización, un país donde tengamos ahorro interno, donde empecemos a tomar deuda, no solo en moneda extranjera. Ya que hablamos del dólar, David, vos me avisas nomás con el tiempo, por favor. Sí, estamos bien. Estamos en nuestros últimos minutitos. Yo creo que podemos hacer un lindo cierre con esto. Fantástico. No, quería enfatizar nomás en esto de que Paraguay en los últimos tiempos se han deudado mucho en dólar. Sí. Pero Paraguay tiene una gran ventaja con relación a otros países de la región. Paraguay tiene dos empresas binacionales que le permiten entradas de divisas muy importantes. Y esas entradas de divisas, si uno mira las estadísticas, por lo general, está un poco más por arriba de lo que necesita Paraguay sacar. Entonces siempre tenemos un buen equilibrio. Otra de nuestras solidez de mercado. Pero Uruguay nos deja una gran lección en todo este tema de generar confianza, de ese grado de inversión. Uruguay se pegó el lujo de salir a endeudarse en mercados internacionales con moneda local. Le dijo a todo el mundo, ustedes confían en Uruguay, ustedes nos llaman grado de inversión, vamos a ver si realmente es así. Y salieron a emitir en pesos uruguayos. Y tuvo muy buena aceptación, una tasa muy baja. Y eso permite que el manejo de esa deuda pública tenga menos efectos de choques a partir del dólar. Así que la importancia de que nuestras instituciones, el sector privado y todo empiece a coordinar mejor para realmente ser una economía mucho más seria de lo que venimos siendo. Hablamos mucho y hoy lo dijimos, ahora ese entorno macroeconómico que tenemos, pero no solo ese clima, que ese clima se vuelva negocio, que ese clima se vuelva reflejado con seguridad jurídica, con instituciones más fortalecidas y que podamos realmente seguir el paso de aquellos que están haciendo una muy buena gestión. En el caso del ejemplo que te daba de Uruguay que nos ha dejado una elección realmente que asombra a todos. Creo que nos asombra, ¿verdad? No todos tenían esa fe de que iban a, quizás muchos creían de que iban a colocar, pero la tasa en la que colocaron es fascinante. Entonces, portarse bien ayuda bastante. Totalmente. Y llegamos a una próxima ocasión con un poco en cuanto al grado de inversión que tanto le falta para hoy para llegar a ese tan anhelado grado de inversión. ¿Te parece, Jorge? Por supuesto, a las órdenes siempre, David. Excelente. Quiero agradecerte este tiempo que nos brindas. No solamente estamos conversando sobre un tema tan importante, sino que muchos aprendemos también con todo esto, la importancia que tiene una, esta divisa, el cambio actual a nivel global en cuanto a nuestra economía y las economías de la región también. Jorge, agradecer todo tu tiempo. Será hasta una próxima ocasión. Hasta luego y muchas gracias por el espacio. Bien, con esto llegamos al final. Nos despedimos. Información y análisis será hasta las 16 horas. Usted ya sabe nuestra cita habitual con nuestro ya conocido foro empresarial. Será hasta un par de horas. Gracias por la compañía. Chau. Chau. Chau.